noticias vallevision eddy que fue lo que le pasó con un atraco que le hicieron su casa donde fue eso que le llevan ellos de su casa y que más cuánto eran ellos con que yo le dan a la boca con que le dan yo con la mano a qué hora fue eso a usted le partieron un diente que vemos se golpea la boca como yo penetran a su cara entraron en mi casa ellos por la puerta de frente entonces cuando usted dice que eran ellos eran cuatro porque uno afuera y luego de que yo lo atracan a usted en que yo andaba usted dice que lo conoce y usted sabe los nombres de ellos por lo menos cuál de estamos los nombres de ellos gustavo rance rance y usted lo acusa directamente a ellos pero suiche de que solamente se llevaron una onda una onda su casa no tiene cámara noticias vallevision